En la Sierra Nevada de Santa Marta, el Presidente de la República sancionó este miércoles la Ley de Acción Climática, acto en el cual enfatizó que esta norma se convierte en la Constitución Ambiental de Colombia, pues crea medidas a mediano, corto y largo plazo que le permitirán al país alcanzar la carboneutralidad en el año 2050. En Dabuzima, que el Presidente Imán Duque Márquez sancionó la Ley de Acción Climática, acto en el cual enfatizó que esta norma se convierte en la Constitución Ambiental de Colombia, pues crea medidas a corto, mediano y largo plazo que le permitirán al país alcanzar la carboneutralidad en el año 2050. A través de esta ley, el país podrá compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en el camino a cero propuesto por el Jefe de Estado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebró en Glasgow, Reino Unido. El Presidente también hizo referencia a la meta de alcanzar la reducción del 51% de gases de efecto invernadero al año 2030, lo cual calificó como una de las metas más ambiciosas que pueda tener cualquier país del mundo. Asimismo, destacó que esta Ley de Acción Climática es la más importante del hemisferio y una de las más importantes del mundo. Nuestro objetivo con esta ley es marcar el camino a que nuestro país sea carbono neutral, el camino a cero emisiones, alcanzar esa neutralidad de manera decidida para el año 2050, como lo expresamos en Glasgow, donde me acompañó mi buen amigo el Gobernador Danilo Villafañe con nuestra delegación, alcanzar la mayor reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, una reducción del 51%, que es una de las metas más ambiciosas de cualquier país del mundo. Bispharma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado, apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo. Actualmente nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Pallilupar, Aguachica, San Alberto, Urumaní, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibrico, Bosconia, Pelaya, Chiriguaná, Chimichagua, La Paz, El Paso, El Copay y Pailitas. Para mayor información, comunicarse al 316-314-1401 o al 60-7691-5767, extensión 316.